El 26 de septiembre España entera lloraba, de luto se vistió el ruedo Se nos iba para siempre una persona cuidada Pedimos a un gran torero Pero como yo sé que te sobran molores Que te van a llover brillar estas canciones Es por eso que yo quiero Recordar con esta letra A un hombre que tan bien marciado Pero que no le ha encantado Porque no fueron estrellas Sé que me comprenderás Porque tú como persona fuiste mejor que torero Y de qué te alegrarás Que yo me acuerdo de aquello que allí son tus compañeros Hombre que sin ser figura Contigo están en el cielo Porque arriba no existen las distinciones Aquí tan solo valen los corazones Y ellos también están compartiendo contigo la felicidad ¡Gracias! Gracias.